Esto no es radio por 99. Bien, comenzando este año se inició un nuevo proyecto en esta plataforma cuyo nombre es bastante disruptivo, no sé si se registra en la historia de la comunicación dominicana algún programa con un nombre así, pero llamó bastante la atención el nombre del proyecto Los Gediondos. Y hoy yo he querido traer quizás a la cara que menos representa ese nombre para conocer más sobre dicho programa. Con nosotros, Yarleniz Vargas. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación, gracias por los comentarios. Quiero aclarar que no, no soy amiga de Yailin, no soy amiga de la infancia de Yailin. Eso era todo, tú sabes, para yo decirte, porque tú dijiste que yo era amiga de ella. Yo no empezaste, pero tú empezaste. No, 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 yo traje lo mío ahí atrás. No, 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 para que entremos de inmediato en materia. Ah, gracias. Perdón. Antes de que saliera. ¿Cuándo? En el corte estaban hablando de que nuestro primer episodio, obviamente, quemamos a Yailin como siempre. Cultura Dominicana quemara a Yailin, claro que sí. Entonces tú dijiste como que, mami, ¿quién había dicho que yo era amiga de infancia de Yailin? Yo lo, fue en un corte que lo oí. Ah, no. Que dijiste que tienes que sacarte de tu casa. No, 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 fue a la Kika, fue a la Kika. Fue a Kika la come queso. Mi cultura por ahí es poca. Ella no, ella no, ella no es Kika la come queso. No soy yo. Kika la come queso. Ni la, ni la Piri tampoco es Kika la come queso. Kika me lleva como seis tonos de pierna para abajo. Nos llevamos un bello ejercicio de conocerte. Entonces, sí, sé que yo quiero que comencemos por ahí. No, no. Que comencemos por ahí porque cuando estuve en este fin de semana, lo que más me llamó la atención fue que estuve hablando con alguien y me preguntaba sobre el elenco de los hediondos y cuando le menciono el nombre tuyo, tengo que para explicarle a esa persona quién eres tú, una persona que no maneja mucho las redes, le digo, mira, en el proyecto de los muchachones, y me dice, ella no es la novia de fulano, y yo, no, ellos no son novios. Y él se cayó para atrás porque él juraba que tú y Elvin MVP eran el novio. ¿Quién fue el novio? Elvin MVP. El de FUAP, adivinen. Elvin MVP, ¿qué? Elvin MVP. Guau. El de FUAP, adivinen, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Tú sabes que yo vengo de un mundo de YouTube. Pero ustedes lo han vendido tan bien que la gente entiende. Todavía, todavía yo fui a un programa, hice una entrevista con mi esposo, la gente me ve, que ve que tengo una niña que es igualita a mi esposo, y todo el mundo dice, esta muchacha es de Elvin. A nosotros no nos diga que no es de Elvin, que sabemos que es de Elvin. Y él ni una prenda te ha regalado. Pero ni una cena. Pero si un juguito me ha dado Elvin, ¿hay mucho? ¿Hay mucho? No. Vamos a conocerte, más allá del personaje que... No, no. Si alguien es la palabra de la semana, bajo. Hediondez. Poca higiene. Eso es muy humano. El logo del programa. El vaso mordillo. El vaso mordillo. No, pero como dijo Ariel, la canción en vez de pila de antihigiénica, pila de antihigiénica. ¿Cómo tú comienzas en este mundo? O sea, ¿cómo llegas a hacer YouTube y a trabajar con Elvin? Bueno, realmente, quien me dio mi primera oportunidad fueron los muchachos de Nobel Pop, que Ariel lo conoce. Ellos hicieron un casting. Ellos tenían su crew de los muchachones. La gente le decía, queremos mujeres, queremos mujeres, porque ellos son solamente hombres. Ellos hicieron un casting. En el casting, una amiga me dice, oye, tú das risa, tú eres buena, tú subes mucha disparate a las redes sociales. Yo subía mucha historia. Yo con mil seguidores me grababa como que tenía 500 mil. Y me dijo, mande el video. Eso es lo que importa. Y yo le mandé el video a los muchachos. Entré en el casting, quedé seleccionada y de ahí para acá es historia. Y eres todavía parte de las muchachones. Claro, las muchachones en mi casa. Y antes de eso, ¿qué tú hacías? Yo barría mucho en mi casa y fregaba de vez en cuando. Sí, no, en ese tiempo no tenía bebé. ¿Qué edad tú tienes? 22 años. Pero una niña. Claro. Tú eres una bebé. Ay, pero vamos a llamar a la pecalía. ¿Cuánto se le tiene? No, no, no. Ey, por favor. ¿Cuál es tu usuario de Instagram? Yarlennis Vargas. ¿Con Y o con Y? Con Y al principio. Yarlennis, así como el vasofón puede flotar en el agua, en el mar, donde sea. En cualquier cosa flotaba. Dicen, también. Los niños que íbamos a la playa y no queremos ir al baño. Ay, tío. Chacha. Dicen que tú eres lo más potable que está en ese grupo. Lo he escuchado de gente que está dentro de ese equipo. Realmente, yo me siento muy bien con la valoración que le han dado a mi desempeño en el programa. De verdad, no pensé que iba a ser tan alta, que la gente me iba a querer tanto. Y yo sé que cuando Santiago inició el proyecto, él esperaba que las estrellas del proyecto, que hubiera una estrella como tal, dieran el boom Mamikín, Elvin, que son ya dos estrellas, porque los dos son dos estrellas cada uno. Pero yo sé que él no esperaba. Que la que iba a tomar el estrellato del programa, o por así el liderazgo, en un momento, era yo. Tú y Mariachi. Pero tú manejas camión, muchacha. Sí, sí, sí. Ella maneja un camión sin problema. Sí, se habla de ti y de Mariachi. Sí. Pero ganó Nabil la encuesta. Del más hediondo. Vamos a competir con eso. ¿Sabes que cuando me dijeron, me explicaron el nombre de los hediondo, tú eras que te íbamos a buscar unos talentos que todos fueran personas que les hedían la vida? Exactamente. ¿A ti te guía de la vida? Te guía de la vida. La idea era Ariel, supuestamente. Y que yo no sé si lo van a lograr, pero la idea es hacer el programa más underground de República Dominicana. En cuanto a la cultura urbana, en lo que tiene que ver con cultura urbana, hacer el programa más underground significa muchas cosas. Exacto. ¿Tú estás dispuesta a que eso se dé contigo ahí? ¿Se convierta en el programa más underground de República Dominicana? Claro que sí. La gente dice, como que ven una carita tan linda, pero que yo soy como tan guau guau guay, como que tiro a pop y a guau guau guay. Me encanta, ella se la di a mí, Mari. Ah, bueno, pero... Muy bien. Si no me la doy yo. ¿Te guía de la vida, Yarlene? Eso es un tema de la calle, tú ves, eso es lo que nosotros queremos aplicarla ahora, porque que nos guía de la vida es que nosotros somos un grupo de gente que hacemos muchísima chercha en una cabina y estamos para debaratar cualquier tema que nos pongan a nivel de calle. ¿Cómo, pero eso somos nosotros? No, ustedes son más finos. Ustedes son más finos porque si a ti te dicen que amo un top de las mujeres más feas del medio, tú ves, si no, yo entiendo que fulana tiene que arreglarse un poquito más. O sea, manejo un aviano. Nosotros, mami, quín, y yo, mami, estoy fulana fea. Pero tú acabas de manejarte aquí como la mejora ahora mismo cuando yo te... No, ella dijo la verdad. Pero yo estoy en esto, no es raro, yo estoy en esto, no es raro. Bueno, mira, ese abogado, el Mondelgrau, no voy a decir el más hediondo, pero el Mondelgrau... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mira... Después de todo lo que se ha dicho, imagínate. Te quería preguntar algo, a veces nosotras las mujeres, por supuesto, tenemos nuestro manejo, es verdad, o sea, aquí la reina es Gaby, pero todas... ¡Gabiana! ¡Gabiana! ¡La reina del ron! ¡Yo soy la más suya! Exacto, pero aquí realmente uno le tiene que dar, por más sincero que uno sea, y por más de que la voy a lanzar directo, a veces uno tiene que tener su toquecito de su manejito, porque tú sabes, entonces, sobre todo las mujeres en general, estoy poniéndonos de ejemplo, porque las mujeres en general, a veces hay ciertos temas que nos ponen incómodas, sobre todo los temas íntimos. ¿Hay algún parámetro que tú tengas? ¿Hay algo que tú digas? ¿Ustedes saben qué, señores? Yo no voy a participar en ese tema, yo no voy a hablar de eso, y si lo mencionan, a mí no me digan que ni que hable. Entiendo que el boom que he tenido hasta ahora en el programa, y que lo que estoy haciendo, no estoy ahora mismo para yo decir, no voy a participar de un tema, porque tengo el desenvolvimiento para aplicarla en cualquier tema, y debo de hacerlo. Yo no tengo ahora mismo un tema que Nabil me diga no quiero, porque es imposible con el equipo. Mariachi es el final. ¿Cuál es tu preparación, Yarlene? ¿De dónde tú vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde? ¿De qué colegio? ¿De qué sector? Yo estudié en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima, soy técnica en informática, me gradué con honores. ¿Qué dirás? ¿Del Fátima o de dónde? Del Fátima, tranquilo. No, pero te estoy preguntando por algo, pero ¿de dónde el Fátima? De Alma Rosa. Ah, de Alma Rosa. Sí. Porque hay un Fátima que quedaba atrás de mi casa, el Lomina. ¿Ese mismo? Ah, pero está ahí, tú cruzas la casa, el Lomina, el Lomina, el Lomina, el Lomina. ¿Usted lo mire? ¿Usted lo mire entonces? ¿No diga Alma Rosa? ¿De Lomina? ¿No diga Alma Rosa? Sí, de Lomina. Si usted estudiaba en el Fátima, te voy a atrás de mi casa. Bueno. ¿De Lomina? De allá soy, actualmente estoy cursando mi universidad, estudio negocios internacionales. ¡Oh! ¿Cómo? Diga, yo soy de Lomina. Yo soy de Lomina. Claro. Feliz. ¿Algún referente? ¿Alguna persona famosa a quien tú quisieras parecerte? Realmente no tengo ningún referente. Estoy haciendo mi trabajo para yo poder crear mi propia marca personal y que luego los que vengan quieran parecerse a mí. Porque si me encasillo en parecerme a alguien, voy a hacer cosas para estar detrás de esa figura. Y este era tu sueño. O sea, era tu pasión desde siempre. Porque hay gente que desde chiquitico quiere estar en el entretenimiento. Realmente desde chiquita yo creo que lo que me dañó fue Disney, tú sabes, porque ver a Hannah Montana tan bonita y con tanto flow, ese flow de esas medias me predominó en mi alma, me marcó. Y yo desde chiquita me grababa con el teléfono. Mi mamá y mi papá siempre me dieron la seguridad para todo lo que yo hacía para ellos estaba bien. Te lo aplaudían. Ellos fueron, ellos fueron lo que me dieron esa seguridad para yo serlo. Desde chiquita yo dije lo que yo iba a hacer. Yo me grababa bailando, yo cantaba, yo quería hacer karaoke, yo quería cantar, yo quería bailar, yo en la iglesia, yo hacía pantomima, yo quería pintar cuadros, yo quería hacer todo lo que fuera artístico. Lo único que no la pegué fue en cantar. Venga, y tú dices que tiene a tu esposo, ¿no es verdad? Sí. Y ese DM, ¿cómo está? Después de entrar todo. Él debe de saber porque él tiene la clave del Instagram. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Ay, los pobres tigres! ¡Ay, los tigres mandando! Así que tú me tienes. ¡Ay, los pobres tigres! Me da curiosidad eso. Porque las caras eran los mejores. Me da mucha curiosidad que ustedes hagan eso. Porque, por ejemplo, uno dice, oye, es por una cuestión de respeto y de, qué sé yo, y si tú y yo no semos íntimos y yo te quiero contar algo fuertísimo, no es ni siquiera que un tigre, nada que ver contigo. Por ejemplo, conmigo. A mí no me gustaría que tu esposo lo lea. Y esa opción, porque tú estás siendo eso. En ese caso hay un manejo, porque ahí está WhatsApp. Y eso de nosotros tener nuestra clave de Instagram es de que nos casamos. Y si yo, y si yo, se me salió en el momento y yo me quiero desahogar por Instagram y yo no sé que su esposo tiene la clave. No, pero espérate, porque una cosa es WhatsApp, pero los chimes tú lo mandas por, porque si alguien publica una vaina, yo se lo mando por DM. Exacto, tú y yo nos mandamos cosas por DM. Y me dije, mira este, mira este tipo, mira esto y aquello y lo otro y no, 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 no. Tampoco te creas, tampoco te creas tú que él está mucho en esa posición, porque es que yo no tengo muchas amistades. Ok. Entonces. ¿Por qué te casaste tan joven? Tienes 22 años, ya una hija y un matrimonio. Es como extraño, sobre todo para ser tan, tan cariño. Ya, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. ¿Y qué baila? ¿Qué les te digo? Yo vi ese hombre y yo dije, wow, ya. Cuéntanos cómo lo viste, dónde, cuándo, cómo. Ella vio ese hombre y dijo, ahora o no. ¿En qué lugar? O sea, oye, me dijo ese hombre. Como me dijo un amé un día. A mí me dijo un amé, oye ese hombre. Oye, me tomo una música romántica. Un amé, ¿no? Yo estaba en una discoteca con unas chancleticas bajitas, tú sabes, una licra de un gimnasio y tenía una discoteca con licra de gimnasio y chancleta. Bueno, mi amor, tenía una faja puesta, no me había peinado en tres días y lo veo tan alto y digo a un amigo, wow, y ese moreno tan lindo. Y me dice el amigo, él es tímido y yo sí lo noto y empiezo yo a hablarle, a hablarle. No, 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 no la quité y empiezo yo a hablarle, a hablarle y él está mudo, tieso y yo, pero ¿y este hombre por qué no me mira? Y el hombre ese día no me miró y yo desde ahí dije, ese hombre va a ser mío. ¡Ese hombre es mío! El troco no habla. Sí, ese es el truco, si él me hubiera hablado, no estuviéramos casados hoy en día. Ok, él te explicó luego, él te explicó luego por qué no te habló, él realmente estaba tímido o tú le gustaste y él... Todavía no me habla, él... Esa es la vaina, no tiene otro tipo de lenguaje, no pone estrategia, sí porque yo me casé, ella habla estrategia, es que yo no hablo. Habla hijo todo. Ese es el secreto de mantener un matrimonio. No hablar, claro. Tienes callado. No es una estrategia. Es que él es tímido. Tienes callado. Ya. Ya entiendo por qué estamos solteros, Holly. Tienes hablan demasiado. Tanto que hablamos. Tanto que hablamos. Diciendo tanta cosa que no hay que decir, por qué, por qué que esté tan sincero y da tanto detalle. Sí. ¿Por qué? Y cuál es la dinámica en el hogar después que tú sales del programa, vas, le comentas, no hablan del trabajo, digo, tú hablas, él se calla, él te escucha. Exacto, él se calla, él me escucha. La dinámica allá en la casa, nosotros hemos un conversatorio, ¿no? Porque mi madre es mi asesora personal, le encanta hablar, le manda saludos a todos, que lo admira a todos, lo que lo hablan. Vicky. Ay, Vicky. Beso para Vicky. Un placer. Lo más seguro es, pero no Vicky de Vicky Ana. Ay, cuando tú le dijiste, Doña Vicky, voy por un programa que se llama Los Gedeondos. Pero lo que hubiera ser. Soy de ahora en adelante, una Gedeondos. Ella solamente me destacó. ¿Tú vas a trabajar en el ofoque? Yo sí. ¿Tú vas a ver a Honey? Tú me das saludos y le dices que yo la amo. Oye, ella quiere que yo le mande saludos con toda la gente que trabaja. Doña Vicky, yo me vayas con los Gedeondos. ¿Tú piensas que? Doña, no, esa mujer es jovecita, Vicky. ¿Tú piensas que a quien quiso ser famosa de tus padres? Porque de alguna manera siempre he sostenido que todo esto tiene que ver con obediencias familiares. Entonces, quien quiso ser famosa de tus padres era ella. Totalmente. O los dos. Ella está tan orgullosa de mí porque ella se ve reflejada en mí. O sea, ella vive a través de ti. Yo sé que ella está viendo lo que ella quiso ser. Porque tú entonces estás obedeciendo a lo que ella quiso de ti. Ya te la estás psicoanalizando, la pobre niña. Claro. Yo me confundí un poco. Es sistémico. Tú seguiste la línea porque yo me confundí un poco. No, sigue Doña Vicky también. Una pregunta. ¿Cómo se hacía él cuando todo el mundo creía que tú eras novia de Elvin? Que él era el cuerno en la calle. Igualito, igualito, normal. Él siempre nosotó. Sin hablar. Ah, normal. Sin hablar. El truco es no hablar. No hay problema. Pero había alguna molestia porque tal vez los amigos de él, ¿verdad? Venían a... Juani, perdón, pero no solamente que él no habla, pero tampoco no tiene expresión en la cara. Ahora dime algo. O sea, Ariel, más o menos algo, un Arielito, más o menos, por ahí va. Sí, pero una cuestión que no es estrategia es... Dime algo, porque tú entrando ahí, tú estás en un escenario con un oje de Diondo Grande Liga. Eso no es verdadero oje de Diondo. Sí. O sea, tú estás entrando ahí y tienes que ser también duro. Sí. ¿Tú no has tenido choques, roces, entiendo que le has robado protagonismo a Mami King? No, para nada. Y que ella está en una que te dista menor. ¿Qué es lo que es que estás de hondita? No, 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 no. Antes de nosotros hablar del proyecto, yo se lo dije. Yo vengo de un mundo de YouTube donde nosotros no es que decimos mentiras para crear contenido, pero sé que crear contenido de todo. Y ellos saben que hay una línea que lo que se dice dentro de una cabina, cuando salimos allá afuera, tú no lo puedes tomar personal. Porque Alí David se sienta aquí a cabo de todo el mundo y tú lo bebes viendo en un vaso de agua de fuego, en las figuras. Entonces, ella sabe que no. Y Mami King es durísima en sus partes, tiene sus partes en el programa. Ajá, es para ella. Es para ella, es para ella, es para ella. Es para ella, es para ella, es para ella. Ayer tiramos un segmento que es montando pilas, y Mami King le montó su pila a quien le tuvo que montar. Ella habla cuando la va a dar. Ella, ella es dura. Entonces, a partir de ahora, ¿qué tiempo tienen ustedes casados? Nosotros tenemos tres años. Tres años. Tres años. Pero yo me desgasté mucho físicamente. Los nueve meses lo duré con malestares. Vomitaba diario. Y duré los nueve meses vomitando. Me vi muy deshidratada. Me vi muy fea. Fue un embarazo súper, súper, súper feo a nivel de malestares. Es una niña. Sí, una niña. Las hembras son así. Los varones ponen a las mujeres bonitas. No, es todo lo contrario. Sí, sí. Es todo lo contrario. Ah, bueno, yo soy experto. Yo soy experto. Todo el tiempo. Te cambia la percepción. Tú eres experto. Claro, varón, varón. Hembras, varón. Las hembras dañan a las mujeres. Cada varón que llegaba lo inspiraba a crear el próximo. Ay, no. Yo la veía embarazada y quería embarazarla de nuevo. Está loco. No, Ariel. Eso fue lo que pasó. Así, ¿no, Ariel? Los varones ponen a las mujeres lindísimas. Yo no aguanto otro ya en par de años, tal vez. Pero ahora ni lo piense. Ok, ni lo piense. No, no. Es que ni piensa, amor. Yo cuando veo a una mujer preñada, yo no tengo que hacerle sonografía y digo, es de hembra. Es verdad. Es de varón. Por la cara, tú lo sabes. Le cambia la piel. Sí, sí. Yo me veía igual. Yo hice YouTube incluso hasta yo tener ocho meses de embarazo. Se hizo un video viral mío y muchísimas figuras del medio me atacaron por cómo se veía mi físico y no sabían que yo estaba embarazada. Ay, qué edad tiene tu barriga. No, yo no tenía barriga. Yo estaba plana. Ella está sin barriga. ¿Qué edad tiene tu hija? Un año. A mí me gustaría que eso que tú haces en YouTube, que son rutinas, que yo las conozco, yo las veo, vi todo ese casting. ¿Tú hicieras una aquí? Algo simple. Es que cuando yo hice el casting, yo no, el casting era, dije, dinos qué tú odias de los hombres. Pues dinos qué tú odias de los hombres. Yo no hice una rutina, yo hice una historia. La historia que yo hice en ese momento fue que yo odio a los hombres porque son muy habladores y porque son muy sensibles. ¿Por qué son muy sensibles? Porque yo tenía un exnovio, yo le debarate todos los vidrios del carro y él me puso una querella por eso. ¿Cuál es la sensibilidad? Oh, Dios. Wow. ¿Por qué es que se son sensibles? Dale ahí, Fernando. Dale, tú no querías que ya te quemara. Yo recuerdo que el primer vaina viral que se hizo de la muchachona. Ustedes hablaron después de los chapeadores. Sí, de que debían de darnos dinero obligado. Ah, no, no, de que los hombres tenían que asumirla ustedes. Claro. No me vengas tú a decir a mí que tú no tienes que darle dinero a la mujer. Asúmeme. Espérate, espérate. Por favor, asúmeme. Asúmenos a todas. Todas. Y tu aporte está bonito en la casa. Y a casarme pago el salón. Ay, miren, miren, miren. No se trajo. Gaby, ¿él te ha pagado algo? Nunca. Te tocan las uñetas. Ariel me pago el salón un día, tú me pagaste el salón un día. Ah, pero a qué se dedica tu esposa va a ir. No, él te devolvió lo del restaurante del otro día. ¿A qué se dedica tu esposo? Mi esposo se dedica a hacer FBA ventas en Amazon. Ah, pero bien. Él se desarrolla en ese mundo. Yo no sé mucho de eso. Bien. ¿Y qué cosas tuyas entonces costea tu esposa? No, mi amor, él le está cargando la cartera. Mi esposa realmente lo costea todo. Ah. Todo. Él te asume. Si un día. Él por eso estamos juntos. Él yo hablo y te asume. ¿Qué más yo puedo pedir? Si un día es necesario para ti, por alguna razón, tomar un taxi. Sí. Sí. Vamos a ver. Ariel, mujer, que devuelva dinero. No es mujer. Eso, eso. No me lo den efectivo. Yo quiero hacer un llamado a Uber porque nos mataron el palo con eso. Porque era así mismo. Él me daba mis dos mil para el taxi. Ahora Uber sacó y que lo del perfil familiar, él pone su tarjeta y ya. Yo pido la Uber con la tarjeta de él y no me puedo coger nada. Tu salón te lo costea tu marido. Claro, todo. Mi marido costea absolutamente todo en la casa. Y ahora que tú vas a ganar Maquel, ¿qué vamos a hacer? Yo entiendo que ahorrar es importante. Oye, ¿en la cuenta más encomunada? No, 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 porque debe de haber una parte del matrimonio que ahorra. Entonces yo soy esa parte ahora mismo, la parte que ahorra. Mira, ha causado mucha controversia. Lo tuyo es tuyo, lo del tuyo. Estos talentos que han estado aquí en el edificio y se ha armado un reperpero grandísimo. Me comentan que tú también hiciste ciertos juicios y estabas diciendo, esta persona no es atractiva, esta persona sí, esta persona es fea y así sucesivamente. Entre esas personas me dijeron que tú tuviste tu juicio sobre el doctor y sobre Caro Brito. Cuéntanos, por favor. Las definiciones que estábamos dando ayer era de la diferencia entre ser bonito y estar bueno. El doctor está bueno. El doctor es un moreno, imponente, llega con su ropa, su flow, está bueno, pero no es bonito. Carlos Durán es un hombre bonito, pero no está bueno porque no tiene flow. Por ejemplo, él, tú eres bonito, mi amor, tú no estás bueno. Claro, seguimos, seguimos. Porque no lo han visto sin camisa todavía. No lo han visto sin camisa. Tú no lo han visto, él tiene cuadrito. ¿Tiene cuadrito el tipo? ¿Por qué el diablo sabe que él tiene cuadrito? Buena pregunta. Pero él está rojo. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que él tiene cuadrito? Ah, no me venga a pelear. Él tiene cuadrito. Entonces, perdón, 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 perdón. Tú vengas ahora a hablarme a mí y diré que... Espérate. Yo quiero preguntar eso. Es que hay cosas que son evidentes, Brito. Se nota que tú no tienes. Señores, desde ayer yo quiero saber cómo Gaby sabe que Fernando tiene cuadrito. Porque yo me puse a estoquearlo el domingo por la noche. Y no viste nada. Y no vi nada. Entonces, ¿dónde fue que ella lo vio? Bueno, ¿puedo responder? Ya, claro. Tengo mis informantes. Claro. Yo tengo Gaby. Jaby, Jaby. O sea, que tú estás averiguando. Hay un principio periodístico que dice que un buen periodista jamás revela su fuente. Claro, mi fuente. No, y el periodista pregunta lo que sabe. Bueno, no. Hay una foto en la plaza. Mira lo que pasa, mira lo que pasa. No voy a decir mi fuente. Mi cascada. Mira, él me habló en un momento como de un porciento de grasa. Entonces, yo tengo una persona que lo vio a él sin camisa. ¿Y de dieta? No, sin camisa. Y me dijo, él te habló de eso porque él tiene cuadritos. ¿Quién es ese hombre? Bueno, pues está bien entonces. Que lo enseñe. Que lo enseñe. Oh, no. Que lo enseñe. Que lo enseñe. Que lo enseñe. Que mató todo lo que le va a caminar. Ay, Brito. No, no, no. Por favor, señores. ¿A qué tú quieres cuadritos si no lo voy a enseñar? Enseñe, enseñe. Porque yo tuviera cuadritos y aquí yo andara con la... Ya tuviera como Gaby. Ya tuviera como Gaby. Si Brito tuviera cuadritos, andara con un bajimama. Pero sáquenle, se lo sáquenle. Anduviese en cuero. Salvemos el matrimonio. Salvemos el matrimonio. Si yo tuviera cuerpo, mi amor. Si yo tuviera cuerpo, mi amor. Si yo tuviera cuerpo, mi amor. Espérate, espérate, espérate. Silencio. Ayer se dijo en el programa que Karo Brito está buena, más bien no es bonita. ¿Y Vita es bonita o está buena? Sandra, la dos. Sandra está buena y es bonita. Pedro Casal. Vamos a seguir por allá. Tú eres bonito. No, 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 no. Está bonito. Él dice lo contrario. Espera, te muestras. Sí, sí. Nabil, ¿es bonito o está bueno? Nabil, es bonito y está bueno. La dos. Sí, Nabil tiene ese flow de tigre que no. ¿Nabil está buena? Pero venga, acá hay tigre que a ti te gustan. Es que de repente. ¿Tú quieres que yo te diga? No, no, no. ¿Tú quieres que yo te diga? Pero tú sabes. ¿Tú quieres comparar? ¿Tú quieres que yo te diga? Mira el esposo mío, mira el esposo mío que no habla. ¿Tú estás dando una listita? No. Nabil tiene ese flow de tigre como misterioso, de tigre que tira los points line en cierto momento que despierta a morbo. Entonces yo. DJ Topo, es bonito, es bonito. Por favor. A ella le gustan los ojos de pocas palabras. No, Nabil tiene algo. Esos ojitos que no se le abren. Sí. Y que él, como cuando te está hablando, él pica un ojito y te hace dique. Es un tín nervioso. Es como un árbol. Es un tín nervioso. A él le dice que es caro de pijama. A él, a él, a él es intelectual. A la cara de pijama. Ya, y ya, y ya, y ya. Nabil está bueno, además tú sabes que Nabil es mi jefe, no me puedo calentar, lo quiero mucho, Nabil es yo. Tú tienes la capacidad de definir bonito, definirlo. No simplemente, no simplemente, no simplemente que, ah, es lo que mi cerebro me dice. Sino, sino describirlo o no. Porque esto conlleva un tutorial. Hay que ayudarte. Tú tienes que definirlo en base a teorías freudianas y tienes que definirlo en base a lo que dijo Nietzsche. Mi amor, acuérdate que yo soy de los hediondos. Vamos a tirar un poco más underground. Mira, tiene que ver la definición según Nietzsche, según Freud, según Milley. Según un tigre que estaba en la 42, que me bajó un par de códigos porque yo soy de los hediondos. Esa definición se puede ir más allá porque lo que es bonito para ti no puede ser bonito para mí. Por ejemplo, yo estoy diciendo que tú eres bonito por el gusto popular, pero a mí tú no me gustas. A mí me gusta ese prieto feo que está allá. Él no es feo. Pero te estoy dando un ejemplo. Para mí es un hombre bonito. Él no es feo. Y sus aretes le quedan muy bonitas en el DM. Miren a ver, porque te veo como que está encandelado y ese marido es mío. Ay, no, 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 no. Pero eso, perdón, 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 perdón. Si viene con Gaby, no, mira. No lo enseñé. No lo enseñé, no, no lo enseñé, no. Perdón, no es justo que tú hayas dicho a 67 hombres que están buenos y que nadie puede decir, alguien puede decir que él sí está. Nadie puede decir que ese está bueno porque ese es mi marido. Y el país tiene más de las otras y los otros que tienen mujeres. Oye, mi amor, no lo enseñe ni los golosé. Dicen que hay tan bello, tan hermoso. Y es más bueno, Dios mío, hasta friega, bla, bla, bla. No digas a la vaina. Yo no soy Sandra, no, no, mira. Atención, mujeres, yo no soy Sandra. Es un botellazo de ahí. ¡Oh! Cógelo ahí, mi amor. ¿Tú has peleado por él tú? Óyeme, desde que tú empiezas a hacer todo eso, la que no lo había mirado, lo empieza a mirar. La que no lo seguía, lo empieza a seguir. A la que no le interesaba y hasta decía que era feo, ya se lo encuentra que está bueno. Así que no lo hagas. Ni nunca digas cuánto él te da. No. Jamás. Es un error. Ni que te regala. Porque las mujeres se meten con los hombres creyendo que le van a dar lo mismo que le dan a la de la casa y nunca es igual. Y te voy a decir algo también. Parte del atractivo de tu marido es estar contigo. Claro. Cuando el deje de estar contigo. Datelo a ti, es un lujo. Lo que Johnny te está diciendo es que venda esa idea. Ante todo, espérate, espérate, espérate. Que ella dijo algo, ella dijo algo que yo creo que tú estás incorrecta. Tú estás incorrecta. Tú dijiste que hay mujeres que se meten con un hombre creyendo que le va a dar lo mismo que le da la de la casa y que eso está errado. Claro. Le dan más. A veces le dan más. A la de afuera le dan más. A veces hay mujeres que se meten con hombres porque lo ven en jipetones, porque lo ven bien pampareado, porque lo ven con detalle y no saben que la mujer es la que vaquea todo eso. Cuando te metes con el hombre y se lo quita, te quedas seco. ¡Ay! Hay un artista que dice que es así. Y pasa. No, no, no. La experiencia en estos medios me habla lo contrario. Sí. ¿El qué? Sí. El tigre que han dejado la esposa y la otra. Claro, claro. No, pero una pregunta. No, además. Cuando ya cierre, cierre. No pudiste contestar. No pudiste contestar. No, no. Simplemente dijiste. No. Es lo que quiere que yo. Mi amor, tú eres bonito. Sí, tú eres bonito. Lindo. Ya tú eres bonito. No es de mí. No es de mí. Es definirlo. Tú simplemente dijiste que es subjetivo cada quien. Pero para ti. Esa es tu pregunta. No, porque ya se acostumbró a que Yulay lo chulió ayer. Para mí una persona bonita es una persona que tenga armonía facial. Ah, viste, mejorate, mejorate. Viste a Yulay. Yulay está duro, en verdad. ¿Yulay es bonita o está buena? Yulay está bonita o está buena. Yulay tiene mucho talento. Sí. ¡Ay! Yulay. Yulay tiene ganas de comerse el mundo o quién. Pero Yulay. Y la chapaquita dura. Y crias chivo. Yulay. Yulay, crias chivo. Oye, eso, hasta ganas de salió. Tienes el 66 chivo. Pero no digo si era bonito o estaba buena. Ay, mi amor, eso es. Mira, es un manejo gaviano, versión G de hondo. Sí. Todavía hay más diferencia. Está lo bonito, está lo que están buenos, está lo que son sexys. Sí, está bien. Y estamos lo interesantes. Y estamos la gente interesantes. Nosotros somos la gente interesantes. Con barba y barba, Ariadne. Mira, por ejemplo, te pongo el caso de tres mujeres. Por ejemplo, Jennifer Aniston es linda. Angelina Jolie. Angelina Jolie es sexy. Kim Kardashian está buena. ¿Entendieron más o menos el concepto? Claro, claro. Dime, hombre, a ver si Ariadne y yo caemos en algún... No, 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 yo soy interesante. Yo ni eso. Yo ni eso. Yo ni eso. Y tu amiga está buena. Tiene como otra clasificación para que le levante la autoestima a lo que... Yo soy interesante como hija Pedernales. Mariachi. Como hija Jimania, interesante. Es talentoso. Mariachi tiene un talento y un desenvolvimiento en la radio. Qué guau, Dios mío. No, pero no hay una cosa más deprimente que dice, dime tal... Es buena gente. Sí, es buena gente. Mira, qué fuerte. Ya tú sabes lo que hay. Es que todavía me quieren orillar. Nunca, amiga, nunca. Tú mantensé el filtro. Miren, entonces ahí Denise. Es fea, bonita, está buena, es talentosa. Denise Chimosa. ¡Oh, diablo! Denise Chimosa. Porque, óyeme, Denise llegó a Sin Filtro y va a haber que traer un extintor. Porque Denise está quemando. Es con la gente de afuera, con la de ahí, con el productor, con el que tira la foto. Denise, no anden gente. Denise, le dieron una libreta y le dijeron llévatelo a todos. ¿Y Candy Flow? Ay, guau, Candy Flow. Guau, Candy Flow. Bonita, bella, está buena fea. Candy Flow es sexy, está buena. Es sexy también. Guau, Dios mío. Mira, cuidado con Candy Flow, oíste. Sí, interesante. Y es interesante. Yo me imagino que tú querías que ese abrazo durara la vida entera. ¿Y Vitaly Sánchez? Es que yo no puedo hablar de mi cuadrito. Vitaly Sánchez también es muy talentosa. Pero otra vez, a tratar de que él se saque los cuadritos. Ah, Vitaly. Ah, bueno. Pero otra vez, a tratar de que él se saque los cuadritos. Jessica Pellera es una mujer linda y sexy. Sí, claro que sí. Muy sexy. Señora, ¿no se oyó lo que ella dijo de Vitaly? Sí, ¿qué tal entonces? Vitaly tiene el pelo muy lindo, tiene brillo en el pelo. ¿Y qué tiene brillo en el pelo? Señor, pero tiene el pelo brillo. Diablo, que tiene grasa en el pelo. Señor, ¿sabe la brega que va a tener el pelo brillo? No, ya, para cerrar. Ya. Yelida Mejía. Está bonita la huevo que le regalaron a ella. ¡El diablo! Gracias, Jarle.